En la Franja de Gaza se han librado una larga serie de conflictos armados, incluidas algunas de las guerras que han marcado la historia reciente de esta región. ¿Pero cuál es la historia en este lugar? ¿Qué organizaciones de derechos humanos y los propios palestinos califican como la prisión al aire libre más grande del mundo? Soy Pamela Ocampo y les doy la bienvenida desde Lima, Perú, a una nueva edición de Espacio Público. La Franja de Gaza es un estrecho territorio frente al mar Mediterráneo que alberga una población de 2.3 millones de habitantes, en su mayoría jóvenes menores de 18 años. Su historia se remonta a la antigüedad, pero en tiempos más recientes destacan tres etapas cruciales. El Imperio Otomano, el asedio de Israel y el control de Hamas. En 1917, las fuerzas británicas ocuparon Gaza durante la Primera Guerra Mundial, marcando el final del dominio otomano en la región. Este mandato se prolongó hasta la partición de Palestina en 1947. Tras la creación del Estado de Israel, estalló la Primera Guerra Árabe-Israelí y Egipto se hizo cargo del territorio. Años más tarde, durante la Guerra de Suez, en el año 1956, Israel ocupó Gaza y la península del Sinaí, pero se retiró después de la presión internacional. Ya en el año 1967, durante la Guerra de los Seis Días, Israel ocupó este lugar nuevamente y estableció un control militar que duró hasta el 2005. En el año 2006, Hamas, un grupo político y militar palestino, ganó las elecciones legislativas y un año después tomó el control total tras enfrentamientos con fuerzas leales a la autoridad palestina. Desde entonces, ha gobernado este territorio, mientras que Israel ha mantenido el bloqueo. El bloqueo limita la importación de alimentos, combustibles y material de construcción. Limita también la distancia a la que los pescadores de Gaza pueden adentrarse en el mar, prohíbe casi todas las exportaciones e impone limitaciones estrictas al movimiento de personas hacia y desde Gaza. El 38% de la población vive en situación de pobreza, mientras que el 54% de los habitantes padecen inseguridad alimentaria y más del 75% son beneficiarios de ayuda. Durante los años que dura ya el bloqueo, muchos de sus residentes nunca han tenido la oportunidad de salir del territorio. Algunos organismos internacionales reportan que la población de la Franja de Gaza se está muriendo de inanición. El agua está contaminada, no hay luz, no hay gas, bombardean constantemente a los pescadores palestinos, que es una de las pocas fuentes de alimento que poseen. Por todo esto, la Franja de Gaza ha sido considerada por los palestinos como la prisión al aire libre más grande del mundo a causa del asedio israelí y egipcio. Los habitantes de este antiguo puerto enfrentan dificultades para acceder a alimentos, agua, atención médica y empleo, lo que resulta sin duda en una crisis humanitaria. Gaza es un territorio que necesita urgentemente una solución política justa y duradera, que ponga fin al conflicto y al bloqueo y que garantice la dignidad y la seguridad de todos sus habitantes. Soy Pamela Ocampo y me despido hasta una nueva oportunidad desde Lima, Perú. Esto fue Espacio Público. Esto fue Espacio Público.